qué tal hola de nuevo amigos cómo estáis mi nombre es juanjo amengual esto es plan de enfoque punto es y seguimos hablando en este caso de hoy de lo que es el cierre en la venta lo que vais a ver a continuación son modalidades de cierre en la venta después de el anterior capítulo en el cual hablábamos de una modalidad muy concreta que es un truco en el cual se plantea el cambio de pensar sí o no para que el cliente piense si tiene que elegir un color u otro que ha traído un par de comentarios que son ciertos siempre aquí se habla de que siempre y cuando cubramos una necesidad a largo plazo después de ese pequeño tipo hoy hablaremos de otros tipos de cierre muy comunes quería simplemente deciros que hoy precisamente hablamos con un compañero en la agencia en agn marketing sobre este tema sobre cuándo se produce la venta estadísticamente la venta no se produce al primer contacto ni al segundo se tiene que tener paciencia estadísticamente la venta se produce creo que al quinto contacto tenerlo en cuenta y ahora vamos a por el cierre en la venta que os guste el vídeo y hasta el próximo ya sabéis que grande enfoque punto es empezamos con los cierres el primero el más común es el cierre directo ojalá todos fueran así cuando el vendedor ha recibido ya varias aceptaciones de parte del cliente sobre los beneficios de su producto ya que estos teóricamente satisfacen las necesidades del mismo el vendedor le pide la conformidad y que bien abiertamente le hace firmar la orden de pedido ojalá todos fueran así el cierre presuntivo muchos clientes dudan al tener que decidir sobre una elección importante sin embargo son capaces de decidir sobre pequeños detalles sobre este cierre me echo eco en otro vídeo que podéis ver y es un tipo que funciona muy bien al final se trata de desviar la atención entre si quiere comprar o adquirir el servicio o no para forzar una segunda opinión en la cual diga qué tipo de servicio de producto quiere cierre presuntivo hacer desear al cliente privar al cliente de la posesión del producto desarrollando en él un sentimiento de frustración que aumenta todavía más el deseo de poseerlo o sea que haría usted sin este servicio que haría usted sin este port que haría usted imagínese y si se lo quitara y si no lo tuviera bueno es otra técnica como otra cualquiera funciona muy bien hacer ver al cliente esa necesidad que tiene que pasaría si adquirir a nuestro servicio producto anticipar la posesión hacer que el cliente se vea ya utilizando ese producto y explicándole mire si usted tuviera esto estaría ahora mismo si este problema sin este otro o estaría gozando de este producto etcétera etcétera lo escaso lo urgente vende es marketing también o sea que no nos olvidemos teoría parte el cierre por oferta funciona últimos segundos de la negociación oye mira que quedan tres o que me quedan tres horas de consultoría y me las quitan de las manos que ahora mismo tengo tres que vienen sé que es muy antiguo está muy marido pero oye esto funciona también el cierre por oferta en el último minuto el que dan tres es urgente lo escaso bueno es una forma de cerrar que es de lo que se trata este vídeo bueno a veces la teoría parece muy fácil pero luego hay que ponerse carretera y manta lo cierto es que una vez que se han captado una o varias señales de compra el vendedor tenemos que resumir los beneficios que han parecido relevantes y que incluso está bien en tipo coaching que sea el cliente que lo haga es muy importante ofrecer al cliente dos alternativas para que pueda elegir la que más se ajusta a sus necesidades es así de fácil el cierre no es en dos en el cierre es una conclusión y no es fácil tiene su técnica y hay millones de libros vamos a cerrar ya este capítulo bueno pues sólo queda decir que falta cerrar podéis apuntarnos en plan de enfoque punto com o en mallorca podcast esto es un podcast también y nos vemos en el próximo capítulo esto son sólo ideas hay más las iremos contando aquí un saludo y feliz tarde noche o día depende de la hora que visualices o veas o escuches este capítulo hasta luego chao un saludo y feliz tarde y